Dureza 2, raya blanca, color incoloro, transparencia, transparente, brillo, vitrio, exfoliación muy buena, factura irregular, morfología masiva o granulosa, densidad 2,11, sistema cristalino o ortorróbico, formación de los cristales, granular o torrosos, composición química, 53% óxido lítrico, 37% óxido de potasio, propiedades fácilmente solubles en agua, Génesis, pruebas de rocas, coma calices de solos arias, para Génesis, calcita y tratible de belleza, usos como fertilizante.